Yo fabrico, por ejemplo, lo que son los bafles, reparo lo que son los amplificadores, todo lo que trate, todo lo relacionado con el sonido. Soy técnico aproximadamente de hace 22 años, vivo prácticamente acá desde reciclar y armar televisores, o sea, salvar lo que se pueda de otros artículos. Donde nosotros escuchábamos la música eran esas radiolitas pequeñas que trabajaba con pilas anteriormente, ahora por ahí que yo me acuerdo, hace por ahí 35, 37 años. Cuando yo estaba pequeño el primer televisor que nosotros tuvimos fue un televisor marca Itachi, yo me acuerdo, eso fue en la zona de Urabá y por allá era muy, porque no había las ondas cercianas entraban así despertadas, pues no había que las captaran, necesitaban una antena, entonces nosotros empezamos a inventar antenas, a hacer antenas de cajón, antenas tipo pescado. Y ahí comenzó ya a salir el equipito que era el equipo plancho, que era ese equipito Char, el Phil y todos esos equipitos así viejos, que eran de tornamesa y ahí en donde nosotros nos escuchábamos la música, lo que era el LP, lo que era la revolución 78, el 45 y el 33. Y cuando entró la televisión allá la gente de la cuadra se llenó el barrio, cuando hacían los partidos, cuando había los partidos había que desocumbrar, desarmar las camas y todo eso para que la gente viera los partidos. En ese tiempo se escuchaba por ejemplo la música de los blancos de Venezuela, se escuchaba por ejemplo la musiquita de Rodolfo Aicardi, la musiquita de Pastor López. Estaba pequeño, daban El llanero solitario, daban Bonanza, a mí me gustaba, pero eso fue como más adelante, daban El llanero solitario, Bonanza, Yo y tú, más adelante Don Chinche, a ver qué más, una cosa que me gustó mucho fue una novela que llamaba Es que Mientras Llueve. Primero un televisor duraba, o sea la diferencia es que primero un televisor duraba 15 años, ahora un televisor dura 4, 5 años, las pantallas vienen para 300 horas, hay uno que viene para 300 horas, otro viene para 1000 horas y el plasma hay otro que viene para 60 mil y con reflector 60 mil y 50 mil horas. Para mí la tecnología de ahora, de ahora 20, 25, 30 años atrás, para mí era lo mejor, para mí era lo mejor que ahora porque es que ya ahora lo que está saliendo ahora es muy desechable.